Decenas de miles de personas que viven en la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, tuvieron que evacuar de sus casas en busca de tierra seca, después de casi una semana de fuertes lluvias que dejaron gran parte de la cercana ciudad de Luján sumergida en agua. La ciudad del Santuario, a unos 75 kilómetros de la capital, ha sido una de las zonas más afectadas. Según los medios locales, el nivel de agua del río local ha subido en más de cuatro metros. En una rueda de prensa, el alcalde de Buenos Aires y candidato presidencial Mauricio Macri dijo que los equipos de emergencia de la metrópolis estaban en camino a las zonas afectadas. Algunos residentes, por su parte, afirman que las autoridades no están haciendo lo suficiente para hacer frente a lo que consideran una falta de infraestructura adecuada. A nosotros nadie vino a ayudarnos ni a decir necesitan algo. Yo, si quiero algo ahora, tengo que ir yo a golpearles a ellos. Es más, después hacen oídos sordos. Esa es la bronca que me da. Según medios locales, se han llevado bombas a la zona para detener las inundaciones y proteger la Basílica de Luján. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.